Este es un mensaje para los jugadores de los Andes. Está llegando el día. El día que cada uno de ustedes soñó vivir desde que tocó por primera vez una pelota. Llegaron hasta acá con esfuerzo, sudor, lágrimas y con la fe de que este momento era posible. Estos somos nosotros perdiendo. Estos somos nosotros ganando. ¿Se dan cuenta? La hinchada está con ustedes. Los acompañamos en las noches frías, en días calurosos, gritando, alentando, haciendo que cada sacrificio valiera la pena. Nunca estuvieron solos. Tienen a su familia detrás, esperando con orgullo y esperanza. Sin ellos, este sueño no sería posible. Esta es su chance de escribir su nombre junto al del club que nos vio crecer. Este partido hay que jugarlo con el corazón en la mano y con todo el sacrificio que nos trajo hasta acá. Hay que salir ahí afuera a dejarlo todo, a demostrar por qué llevamos esta camiseta. Háganlo por ustedes, por sus familias, por nuestra hinchada y por este club que llevamos en el alma. Dejen la piel en cada jugada. Ganen este partido y lleven al equipo al lugar que se merece. Demuestren también en la cancha lo que es ser el más popular del sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!